Hola, soy Luchita Knows y este es un nuevo video de reacción al capítulo 17 de Rainbow Piensen bien lo que vas a hacer, piensen bien lo que están haciendo Yo creo que están confundiendo su amistad con otra cosa ¿De qué? Que nadie tiene novia Ay por Dios Ay por Dios, no puede ser No puede ser Pues sí Pero así no, bueno no sé Bueno no sé No puede ser Yo sabía, no sé por qué Pero yo ya sabía No, por favor Espero que se estén confundiendo Por favor, hagan lo correcto No, por favor, no Mientras seas feliz Se ha hecho su cosa Y de verdad es un buen hombre Y eres feliz Claro que me hubiese gustado que se quede con Sakuragi, ¿no? Eso, yo también vi eso Yo también vi que era una buena persona No, no, no No, no, ¿qué estás haciendo? No, no La besó No, qué sé ¿Cómo le puedes hacer esto a Sakuragi? De verdad Amigo, no No puedes hacer esto a Sakuragi, man No puedes hacer esto a Sakuragi O sea, no sé A otra persona, haz lo que quieras Pero a Sakuragi, ¿cómo le puedes hacer esto? Aunque Sakuragi Si estuviese vivo hubiese dicho Bueno, sé feliz Pero no Es que lo que pasa es que Setsuko Ha pasado un año y medio nomás Mario, ¿cómo puedes hacer esto? Es que eso es lo que yo te dije Setsuko no puede dejar de pensar en Sakuragi Mario, lo siento Es que Mario le gusta sufrir Mario, pero te está diciendo Que no puede olvidar a Sakuragi Y lo único que ve en ti es a Sakuragi No te ve a ti como Oh sí, me gustas Mario Tú como eres No Ella te ve y dice Sakuragi O sea No, Dios No, Dios Por favor, no 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 ¿Cómo le puede hacer esto a Sakuragi? La traición hermano La decepción Dios mío No puede ser amigo No Y solamente ha pasado un año y medio No puedo creerlo Me quedo en shock No puedo creer esto No puedo creer No puede ser Amigo, solamente ha pasado un año y medio Desde que se murió Sakuragi ¿Cómo le puedes hacer esto? Que pasen cinco años Y haz lo que quieras Pero un año y medio Pobrecito Miércoles Se enamoró Ya son hombres No, no Por favor No, Dios No No puede ser Men O sea No sé Y la foto de Sakuragi Se debe estar revolcando en su tumba ¿Qué dice? ¿Qué dice? Maldición No dice Dice Sakuragi se debe estar revolcando en su tumba No, mentira Es que Mario Setsuko te está diciendo Ha pasado un año y medio Y no puedo dejar de pensar en él En Sakuragi Yo tampoco no puedo dejar de pensar en Sakuragi Y aún así te acostaste Es que no puede ser No puede ser Y te apuesto que Sakuragi Hubiese sido tan bueno Que hubiese dicho Si estás enamorado de ella Pues ve tras ella O sea Así Así de bueno Sakuragi Joe Joe Deja de adentarlo Por favor No digas mamadas Está muy bonita Está muy bonita ¿Por qué piensa en Anchan en estos momentos? ¿Lo va a ver? No sé No sé Yo creo que No sé Yo creo que Sakuragi Le hubiese dicho a Setsuko Si es un buen hombre Y te va a hacer feliz Adelante Muchacha Claro Claro Eso es lo que Sakuragi hubiese hecho Pero no me olvido Pero no me olvido que se han acostado Una noche anterior No joda Ay, mi corazón Dios mío Al final vamos a hablar de esto Puede ser Nunca me había sentido tan traicionada Está fingiendo Creo Sí, ¿no? Sí Ah, sí Regresó a trabajar en el bar Pero ya ahora debería tener más cuidado Dios mío Paciencia Dios Gracias a Dios Gracias por el polvo Adiós ¿Qué es esto? Dios mío Ah, se va a Tokio Ah, es que salen en un pueblo Ay, mira Es algo bueno Ábrete a otras fronteras Bueno, a otra ciudad más grande, ¿no? Repollos están... No sé Me cae repollo Tranquilamente podría ser yo Necesito ver La vida de Joe Necesito que vaya a recuperar a su hermana No es cantante todavía Esta de chacha Ay, pobrecito Mi Joe Está lindo Mi Joe Ven, yo quiero toda la felicidad para Joe De verdad Tortuga Tortuga me agarra Está en todos lados Todo está como muy preciso Vio una oportunidad y la aprovechó Ahora canta Está feo, ¿no? Tienen cara de malos Ay, no sé Yo desconfío a toda la gente Espero que cante bonito, por favor Y que no se pongan nerviosos Si no... No sé Sudando Como la cague Como la cague Ah, en inglés Ah, no, no es en inglés Está todo muy preciso ¿No? Pero supongo que... Ay, qué bonito Mi Joe Lo amo Me encanta A Joe sí le quiero Que le vaya bien En todo De verdad Hijos Hijos de puta Ah Es la gente con la que él trabaja Envidiosos Ay, es que Joe nunca sabe pelear Nunca supo pelear Joe Hijos de puta Mira Por más Mira Él de seguro Va a ser como un aliado Pero igual O sea No me cae desde ya ¿Por qué? Porque si tú eres Cómplice Y tú estás viendo eso No eres buena persona No confías en él, Joe Una persona que es cómplice No puedes confiar en él Como se enteren Sus amigos De Joe Les van a sacar la mierda Hijo de puta Hijo de puta Yo lo predije Yo lo predije Hijo de puta Le va a meter Mercurio Joe Eres muy inocente Muy confiable Por favor Alguien Métase Me échatelo Joe Me échatelo Joe Joe No te dejes ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Por favor señora Sea buena con él Ella es la que estaba ahí Mirando todo Pobrecito ¿No ingirió Mercurio? Sí ¿Por qué? ¿Por qué le pasan Estas cosas a Joe? Ya ha sufrido Mucho en su vida Joe por favor No se repite La historia Joe Sal de ahí Sal de ahí Coño No Dios mío Que no termine ahí Me cago en la puta Joe No seas idiota Recuerda a Sakuragi Al menos no es fea Pero igual O sea Por favor Que alguien Deténgalo Ay no A ver ¿Qué ha sido este capítulo? ¿Qué mierda Ha sido este capítulo? ¿Qué carajos? Primero Setsuko con Mario Se acostaron ¿Qué te puedo decir? Fue una traición Sakuragi Sakuragi Se debe estar Cagando en su tumba Pero a ver Yo creo que Sakuragi Es tan bueno Que si hubiese estado vivo Y Mario le hubiese dicho Estoy enamorada Estoy enamorada De Setsuko Creo que Mario Hubiese sido tan Creo que Sakuragi Hubiese sido tan bueno Decirle bien O sea Si te gusta Setsuko Pues ve por ella Creo que así de bueno Es Sakuragi Pero o sea Desde un comienzo La Setsuko dijo Me hace recordar a Sakuragi O sea No está enamorada de Mario No le gustas Mario Simplemente porque te parece a Sakuragi Ella se interesa en ti Más o menos Ya se acostaron No hay vuelta atrás O sea Eso fue Eso fue la traición Porque Ok Ya se acostaron ¿Qué puedes hacer? Pero Al día siguiente Dejarle la foto Donde sale Sakuragi Y ponérselo en la mesa Y ponerle Gracias a Dios ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? Y ni siquiera pasaron No sé Dos años Tres años O sea Ha pasado un año y medio Desde que falleció Sakuragi Y tú te vas a acostar Con otra persona Para mí Mínimo Tendría que pasar Tres años Y ya Haces tu vida Reas tu vida Todo lo que quieras Pero Un mínimo Respeto Por favor Pido respeto A Sakuragi Por favor Lo que debió hacer Desde un comienzo Setsuko es El hombre no se ve malo Se ve una buena persona Que está interesado Con el que se va a casar Pues bien Dale una oportunidad Conócelo y todo A ver Porque no es mala persona Es una buena persona Conócelo A ver si te llegas A enamorar de él Pero no hacer Esa cagada De irte Acostar Con él Y al día siguiente Sacar una foto Donde sale Sakuragi Y dejarlo en la mesa Para que Mario lo vea Y Mario O sea Es que yo no sé O sea No sé No puedo creerlo O sea No puedo creerlo No puedo creer Que hayan hecho eso Pero bueno Ok Ajá Ahora ¿Por qué A la única persona Que yo no quiero Que le pase nada Le pasa de todo A Joe? O sea ¿Por qué? ¿Por qué señor? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea Todo lo que ha sufrido Joe Y le está pasando Lo mismo O sea Yo dije Bueno pues Con la gente Que está trabajando Es una envidiosa De mierda Y que le han estado Pegando Y encima Joe Nunca Nunca supo Pelear Ni defenderse Por más que haya estado En el reformatorio Y es como que No sé Me da mucha colera Que sean tan envidiosos Y lo agarren De chacha Y le peguen Ahora Yo dije Yo dije No confíes en alguien Que es cómplice No confíes en alguien Que es cómplice Porque puede ser Tú no puedes confiar En una persona Que O sea Por más que tú estés ahí Donde le están Haciendo bullying Abusando de una persona Y tú estés ahí mirando Tú eres cómplice Y tú Automáticamente Eres una mala persona O sea No puedes confiar En esa persona Ni el que Ni en que No puedes confiar En la persona Que te está agrediendo Y no puedes confiar En la persona Que es cómplice Que está mirando Y que no está haciendo Absolutamente nada O sea Ambos son iguales Lo del Mercurio Sí me agarró Por sorpresa Porque dije Mierda Le va a quitar la voz No me quedó muy claro Si lo llegó a hacer o no Pero Ahí sí Mario Diré yo Tú Pudiste defenderte Quitándote eso De la boca Y mechártelo Porque ahí ya estaban Uno a uno Entonces es como que Ya Te puedes defender O puedes empujarlo O puedes irte corriendo Esa señora Creo que Obviamente Joe tiene sus traumas Y todo eso Y esa señora Que está ahí Le hace acordar A la señora Del orfanato Entonces Joe Tú no necesitas Hacer eso Para tener éxito Te puedes ir a Tokio Con Mario Probar ahí En la gran ciudad Hacer algunas presentaciones Cantar en la calle No sé Pues no Hasta que alguien Te pueda ver Y te pueda dar La oportunidad De poder ser cantante Profesionalmente Pero no Joe O sea Tienes a tus amigos Ellos te pueden ayudar Yo no sé Yo no sé qué vaya a pasar Yo no sé Porque él Él Tiene presente Sus traumas Y todo Porque sigues a la señora ¿Por qué te vas? ¿Por qué ¿Por qué la sigues A una extraña? Y te vas a acostar Con ella Joe Por favor No Necesito que Alguien intervenga En ese hotel Joe Debería confiar más En sus amigos Y contarles Lo que ha pasado Y ellos Yo sé que De todas maneras Le van a ayudar De todas maneras Alguien intervenga Y no se acueste con ella Por favor Por favor Por favor No sé por qué A Joe Le pasan esas cosas Justo la persona Que menos quiero Que le pasen cosas malas Le pasan estas cosas A Joe De verdad Es que no Y espero que de verdad En el otro capítulo Alguien intervenga Y salve a Joe Y salve a Joe